Se da la partida de la última del programa. Va saliendo a tomar la punta Dancón. En el segundo lugar se acomoda Valtor. Tercera ganando terreno por fuera, Ranita Carisosa. A continuación han dejado a Silhouette. Más atrás se desempeña Silvi. Pasan por primera vez frente a la meta, Dancón en la punta. Ha sacado tres cuerpos de ventaja. Segundo Valtor a cabeza. Tercera, Ranita Carisosa. Los primeros 400 metros en 22 segundos, 58 centésimas. Es Dancón el que marcha en punta. Lleva cuerpo y medio de ventaja. Dos cuerpos, segundo Valtor. Tercera ha quedado Silhouette a cabeza, Ranita Carisosa. A dos cuerpos lo viene haciendo Silvi. Cerca en la baranda, Stray Freedoms. A continuación Arcadius, Cabana Conde. Van llegando así a la altura de los últimos mil metros. Dancón marcha en punta. Lleva tres cuerpos. Segundo Valtor. Tercera, Ranita Carisosa. Cuarta Silhouette. Quinto, Stray Freedoms. A continuación Silvi. Arcadius, Cabana Conde. Más atrás se desempeña Sedonia. Van llegando así a los 700 finales con Dancón en la punta. Dos cuerpos. Segundo Valtor a cabeza. Ranita Carisosa. Un cuerpo Silhouette. Luego pasando Silvi. A continuación Stray Freedoms. Llegan a los 500 finales con Dancón en la punta. Dos cuerpos. Recta final de la última del programa. Apareció Dancón en la punta. Dancón un cuerpo. Segundo por fuera. Valtor. Tercera Silhouette. En el cuarto lugar va quedando Stray Freedoms. En los últimos 300 metros Dancón y Valtor quedaron cabeza a cabeza. En el tercer lugar Silhouette. En los últimos 150. Valtor por fuera. Dancón que regresa por dentro. En los últimos 80 nuevamente Valtor. Un cuerpo. Segundo Dancón. Van llegando a la meta. El tercer lugar para Silhouette. Luego Arcadius. Cabana Conde. Stray Freedoms. Silvi. Sedonia. Ranita Carisosa. Gana la última del programa. El número 4 Valtor. Con la monta del jinete José Reyes.